Si en la Fórmula 1 todo cambia en un segundo, imagínate en tres días. Si sos abonado D-Box y tenés Fox Premium, vas a poder disfrutar de la experiencia completa de la Fórmula 1 en vivo y sin cortes comerciales en Fox Premium Action, en el canal 261 de D-Box y en alta definición en el canal Eventos 627. No te pierdas el Gran Premio de Bélgica el domingo 26 de agosto a las 10 en Fox Premium Action, siempre con D-Box.